Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy de hecho por ti Y si no estoy algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Te quiero contar la palabra realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo y te lo me dame Y cuando dije, si lo dije para siempre De un lado todo no es perfecto pero es mejor Y cada detalle que yo es mejor que el anterior Hey, haré la canción Y cuando de corazón rosa en la habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Si no podemos juntos Hey, porque amo toda la locura Si no me senté Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Todas mis felicidades gracias a ti Por ti Por ti Me quedan corta la palabra realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te llamo y te comenté Y cuando dije así lo dije para siempre De un lado todo no es perfecto pero es mejor Y cada detalle que yo es mejor que el anterior Hey, haré la canción Y cuando de corazón rosa en la habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Y si yo me muero volvería por ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Este es el sonido de EMI DJ